Un socio está pidiendo el local, en lo cual este local ya tiene, el colegio lo tiene más de 45 años. Un socio de la cooperativa. De la cooperativa de Jesús del Valle. Pero acá lo que a nosotros nos intriga los padres de familia es que una ex alumna es lo que le está pidiendo el local. De lo cual yo pido a las promociones de la chica que vean, que enfoquen a la chica y vean lo que está profedicando acá los niños. Porque es una aula de cómputo y encima acá está el taliguano para los niños. Ahora, ¿ella se basa mediante documentos que realmente le pertenecen? O sea, el papá viene y dice que la cooperativa le ha dado este lote. Pero acá el abogado de parte del colegio dice que el lote es como una L, sin embargo este lote es rectangular. Entonces no coinciden los dos. Ahora, ¿cuál es el trabajo que está cumpliendo el juez? ¿Quiénes están ahí? Está el juez y los dos abogados de los dos lados. Pero todavía no se dice nada, solamente el juez ha venido a inspeccionar nada más. ¿Y por qué después de tantos años? Eso es lo que uno no se entiende, después de tantos años. Yo he sido de esa alumna también de acá, de colegio. Incluso tengo mis hijos acá y ahora después de cuántos años vienen recién a reclamar. ¿Y esto siempre ha pertenecido al colegio? Siempre ha pertenecido al colegio. Más de 45 años, como le digo, ha pertenecido al colegio. ¿Y qué dulce? ¿Qué dulce a la otra parte? Es un lote del señor que lo ha agarrado, que es justamente del señor que está reclamando el lote. ¿Y usted consulta a la señora? No, solamente el juez le dice, solamente ellos quieren este. Solamente están pidiendo lo que es del colegio. Lo que el colegio lo está utilizando ahorita, nada más. ¿Ahora ustedes van a hacer respetar lo que le ponen por muchos años? Sí, incluso cuando han venido al pensionado, están los niños haciendo su clase de cómputo y ahí han estado midiendo, han estado midiendo, todos han estado midiendo. Señora, ¿cuál es su opinión? ¿Qué está sucediendo realmente acá? Bueno, yo estoy enterada. Esto, el señor Mitrón nunca ha vivido acá. Esto primero fue cuna, después fue asignado al colegio. Y ahora no sé por qué está haciendo estas cosas, teniendo su terreno, teniendo casa en su terreno, está viniendo acá sin el apoyo de la cooperativa. ¿Pero hay un documento que le avala para que él venga y pueda apropiarse? Él se hizo de esos documentos cuando, que yo tenga entendido, es que él cuando fue presidente de ahí de la cooperativa, él se hizo de esos papeles. ¿Él ha sido dirigente? Cuando él fue presidente, no le han otorgado, sino él fue presidente de la cooperativa, entonces él se ha hecho de esos papeles. Ahora, ¿qué año era presidente el señor? Más o menos, ¿qué año? ¿Hace aproximadamente cuántos años, señor? Un día... No lo recuerdo. No, no lo recuerdo, pero sí fue presidente el señor Mitrón. En esos años, él se ha hecho los papeles a su favor y ahora está reclamando, porque esto nunca acá ha vivido el señor. El señor nunca ha vivido, esto fue una cuna, después fue asignado para el colegio. Son tantos años y el señor, ¿por qué ahora reclama recién? ¿Esto le ha sorprendido a ustedes? Así es, a nosotros nos está sorprendiendo, ¿por qué? Porque yo prácticamente pensé que la cooperativa estaba reclamando, pero me doy con la sorpresa de que no, sino es un socio de la cooperativa, nada más. Entonces, ya no sé por qué el señor quiere quitar esta parte, hace tiempo está en esta dirección. ¿Hay una explicación? ¿Hay una explicación? ¿Por qué después de tantos años recuperar la propiedad? ¿Tiene documento que le faculta para que ustedes puedan tener esa posición en el terreno? ¿Algo que decir? No tengo nada que decir, ¿ya? Eso ya está en proceso. ¿Usted ha sido alumna acá del colegio? Yo no soy alumna. ¿Exalumna? Nada. ¿No ha sido exalumna? No. ¿Ahora no tiene pena por los niños, señora? Estamos reclamando lo que es de nosotros, nada más, lo justo, lo que le pertenece a mi papá por ser socio de acá, de Jesús del Valle. ¿En qué año fue socio su papá? Él ha sido ya mucho tiempo ya socio y sigue siendo socio. ¿Ha sido dirigente también? Claro, dirigente también ha sido. Solamente estamos reclamando eso, nada más. ¡Gracias por ver el video!